Hola, soy William Vega Sumuro y en esta oportunidad compartiré con todos ustedes mis aplicaciones didácticas buenas prácticas correspondiente al mes de marzo del presente año, publicado en el blog Aprendamos las TICs en Educación. El día 22 de marzo tuvimos el webinar por el Día Internacional del Agua en la que tomamos conciencia acerca del mensaje de UNESCO, Organización de las Naciones Unidas, para apoyar la década internacional por una acción para el agua por la vida, cuyo mensaje en el 2014 fue agua y energía. Si deseas revisar las imágenes, tienes el webinar a tu disponibilidad y si quieres revisar el blog del evento, simplemente da un clic aquí, donde toda la información compartida en dicho webinar la tienes en el blog Novedades de la Semana. La información, los mensajes y los objetivos del Día Mundial del Agua 2014, para que revises y compartas la clase con tus alumnos. Por otra parte, seguimos explorando nuevas herramientas para la creación de actividades en el aula y que pueden ser de utilidad para los profesores que aplican innovaciones en su práctica docente. Así tenemos Blendspace, herramienta de doctor que nos permite crearnos una cuenta gratis con tan solo nuestras redes sociales del Facebook o de Google, para poder realizar actividades utilizando videos. Créate lecciones en 5 minutos, observa los videos tutoriales y si deseas ampliar tu información, puedes ver el blog del taller aquí, con tan solo dar un clic. Toda la información en el blog aprendamos haciendo Blendspace, creación de unidades multimedia, herramienta que nos permite crear con una sola cuenta del Facebook o del Google Plus y acceder a la creación de actividades online. Los videos tutoriales se encuentran a tu disposición para que puedas aprenderlas y aplicarlas en tu práctica docente. También exploramos una nueva herramienta para quienes se pasan buena parte de su tiempo escribiendo en el computador. Lo más seguro es que siempre estés buscando la manera de optimizar su escritura y ganar algo de tiempo al digitar información. Herramientas que convierten la voz en texto. Para más información, dale clic para ingresar al blog Aprendamos Haciendo y aquí comparto contigo un par de aplicaciones para la conversión de voz en texto. Se trata de Tor Typer y también de Online Dictation. Ambas herramientas cuyos tutoriales se han producido, los puedes revisar y al mismo tiempo seguir explorando dichas herramientas. Para quienes pasan buena parte de su tiempo escribiendo y que desean realizar la conversión del texto de voz al texto. Muy prácticas herramientas recomendables. También en nuestras aplicaciones didácticas de la web 2.0 Buenas prácticas del mes de marzo, buscamos una propuesta simple y práctica para complementar nuestras clases con material adicional. Se trata de Educanon. Educanon es una propuesta en la cual tú puedes realizar actividades e incluir videos, cuestionarios y compartirlas en el aula con Educanon. Para crear clases interactivas utilizando videos, Educanon te permite agregar videos del YouTube y elaborar cuestionarios. Entérate de la información observando los tutoriales a tu disposición en el blog Aprendamos Haciendo. Desde la creación de una cuenta, selección de videos, establecer asignaciones, redactar cuestionarios, todos los tutoriales a tu disponibilidad. Educanon para crear clases interactivas utilizando videos. Finalmente, el cine ha llevado a la gran pantalla muchas películas en las que se tratan temas relacionados con el mundo de la educación. Recopilamos 5 cortometrajes pensados no solo para trabajar en clase, sino también en casa para educar en valores al alumnado y que reflexione sobre diferentes tipos de valores como la amistad, solidaridad, trabajo en equipo. Más información haciendo clic en dicho enlace. Puedes buscarnos en nuestras redes sociales, páginas seminarios web de ciencia, tecnología y ambiente, en la que comparto contigo dichos tutoriales, talleres, seminarios web, clases virtuales programadas como los eventos de cada mes. Y para abril, quedan cordialmente invitados a nuestro seminario gratuito del próximo 12 de abril en la que estaremos conversando sobre cómo formar al docente del siglo XXI, evento organizado por la Universidad de San Martín de Porres. Estas son mis aplicaciones didácticas de la web 2.0. Buenas prácticas. Aplicaciones didácticas, buenas prácticas correspondientes al mes de marzo del 2014.